Sabemos que este viernes ya es el Día de las Madres, pero algún sector, específicamente los floristas, no se verán beneficiados con este festividad. El precio de las flores en Sinaloa está por las nubes, y en vísperas del Día de las Madres, las ventas están muy bajas. María de Lourdes López tiene su puesto de arreglos de flores naturales en el mercado de las flores en Culiacán. Dijo que para este 2024, la flor se vende aún más cara por las pésimas condiciones del clima en el sur del país. Señaló que los precios son accesibles en la florería López, y trabajan las gladiolas, pompones, margaritas, girasoles y hasta la rosa roja. Bien cada la flor y bien solo, mi hijo. Bueno, estamos preparando con la docena de gladiolas, pompones, margaritas, a ver cómo están las ventas, mi hijo. La florista denunció además a los golondrinos, que son aquellas personas que solo venden flores en este tipo de fecha, lo cual asegura les afecta a los comercios formales. Los aumentados de golondrinos que se ponen en la calle, lo que ponen en el mercado de abasto, está muy mal. Siento que nunca viene más que las temporadas. ¿Y con el ayuntamiento hay algún acuerdo? Pues el ayuntamiento nos da permiso a nosotros de aquí. Pero él debe saber que no debe dar permiso a los mercados de abasto y eso. Pero pues así el gobierno. Atento aviso para que vengan a comprar aquí en la flor de las flores, aquí en la flor de López, con la 3B, bueno, bonito y barato. Gracias. 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 Gracias.